Estamos de regreso de última hora. Le informo hace unos minutos en sus redes sociales, Marta Delgado informó que ha renunciado al cargo de subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Delgado agradeció al presidente López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard por la honrosa oportunidad de servir y representar a México. Gracias por ver el video.